Inmigración Colombia tomó la decisión de trasladar el puesto de control hacia el centro del Puente Internacional José Antonio Páez. Habrá más control para el ingreso y salida de migrantes. Luego del asesinato de los dos patrulleros de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, Migración Colombia adoptará algunas medidas en este paso fronterizo entre Venezuela y Colombia por el Puente Internacional José Antonio Páez. Hemos tomado la decisión de adoptar medidas frente al paso de migración en el Puente Internacional y tiene que ver precisamente con tres cosas. La primera, vamos a trasladar nuestro puesto de control que tenemos ubicado sobre el puente, 50 metros más hacia el sector del límite fronterizo, esto con el fin de tener un control más riguroso frente a la población que ingresa con documentos. Segundo, en coordinación con el Ejército Nacional y la Policía Nacional, vamos a incrementar las labores de verificación y control de permanencia de extranjeros que realizamos a través del Grupo Especial Migratorio, Grupo GEM. Esto es fundamental, sobre todo para determinar que los permisos que sean titulares, estos extranjeros cumplan con los requisitos para los cuales se les fueron expedidos. También se acordó con la Administración Municipal de trasladar el puesto de control como un tercer punto. Con el Gobierno Municipal vamos a establecer un paso sobre el puente donde podamos tener un control sobre las personas que ingresan y salen y este control va a ir más o menos entre 100 metros hacia territorio colombiano y los 50 metros que ya les hablé hacia zona limítrofe. El coordinador de la Sede Regional de Migración Colombia manifestó que cuenta con suficiente personal. En Migración Colombia, cuando la sede de la regional la trasladamos de Villavicencio hacia Arauca, el personal era, digamos, insuficiente. En este momento hemos reforzado casi un 50% del personal. Aquí solamente en el puesto de control ya tenemos 13 funcionarios en turnos, 24 horas ejerciendo el control. Y en el Grupo GEM tenemos ocho funcionarios permanentemente. Migración Colombia tiene abierta la frontera las 24 horas entre Colombia y Venezuela. Migración Colombia tiene abierto la frontera 24 horas. La frontera está cerrada por el lado de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros prestamos nuestro servicio 24 horas. Por el puente internacional José Antonio Páez ingresan diariamente más de 2.000 personas de nacionalidad venezolana. Sobre el puente tenemos unos flujos diarios que oscilan entre los 2.000 y 2.500 diarios, digamos, entre semana. Y el fin de semana bajan cerca de 1.000 a 1.500. Estos flujos es importante tener en cuenta que son con tarjeta de movilidad fronteriza, que es la que nosotros expedimos para las personas que se mueven dentro de Arauca. Y ya en lo que tiene que ver con el registro migratorio, personas que van a migrar hacia el interior del país, tenemos aproximadamente 70 movimientos diarios. En la zona de frontera entre Arauca y Venezuela se le aplica la salida voluntaria a los venezolanos que estén ilegales. En lo que tiene que ver con el 2018, nosotros hemos tomado tres decisiones básicamente. Porque nosotros entendemos que existen unas circunstancias que son complicadas para estos ciudadanos y lo primero que nosotros hacemos es aplicar una decisión administrativa que se llama salida voluntaria. Esta salida voluntaria aproximadamente estamos aplicando 50 o 60 salidas voluntarias al día. Esta es una decisión que el extranjero voluntariamente manifiesta su intención de salir. La segunda medida es deportación, que esa deportación obedece a un proceso administrativo que nosotros imponemos a través de una resolución que queda firme, etc. Y esos procesos de deportación, como obedecen a un debido proceso, son más lentos, pero generalmente estamos aplicando deportaciones dos o tres al día. Desde este momento, por el paso peatonal del Puente Internacional José Antonio Páez, se realizará operativos estrictamente por Migración Colombia.